Oye, ¿puede ser con ayuda? Sí. No, la verificación más fácil. Ah, sí. Así funciona el brinco en un verificentro del Estado de México. Oye, ¿puede ser con ayuda? Sí. Pero, ¿qué les digo? Es que yo siento que mi carro no pasa. Encaja te cobra. Encaja me cobra. Según el empleado del verificentro, un filtro está sucio y de inmediato ofrece su ayuda. Si no alcanza a salir, puede ser un filtro que está sucio. Damos la mano para que pasara. Ah, sí, por favor, échame la mano. UNO TV recibió este material a través de una denuncia, en el cual se aprecia que en el verificentro NA948, ubicado en la colonia Santa Cruz Acatlán, en Naucalpan, Estado de México, es común sobornar a los empleados para que tu automóvil pase la verificación. ¿Cuánto cobro normalmente? Normalmente. Entonces, ¿con ayuda cuánto? Con ayuda. Es que no sé cuánto. Me cobraron 587. Pero no me dieron ni píquet ni nada. No me dieron por la verificación. Ah, ok. Pero la verificación va a ser. Ah. Como si fuera algo cotidiano, el trabajador del verificentro explica a la usuaria que ayudó a modificar los datos para que el auto pase la verificación. El problema de los verificentros es tal que Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana, afirma que el proceso de verificación es complejo y está mal diseñado. Hay también responsabilidad del usuario, pero el usuario, si encontrar una ruta sencilla, piensa en el pasaporte o piensa en la licencia de conducir, si encuentra un trámite sencillo y fácil de cumplir, no busca corromper a nadie. Transparencia Mexicana estima que este tipo de personajes, como los exhibidos aquí, no actúan solos. En la corrupción hay personas que están ganando. La corrupción no es un delito que no tenga beneficiarios muy claros. Y estos beneficiarios normalmente están agrupados en redes que les dan protección y que les permiten seguir operando. La corrupción no es un delito que les permiten seguir operando.